El tercer hombre 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 Pero es solamente una amiga Chévere, chévere Bueno, creo que José hoy día también va a estar vendiendo discos de Termin 4 en el mismo Chasca, ¿no? Sí, van a estar a la venta El tercer hombre El tercer hombre Pero eso es súper cómodo Sí Así que la gente En la barra Discos originales Cercarse a la barra Los discos originales Termin 4 La oportunidad de llevarse esos discos Los últimos, ¿verdad? En la barra de Chasca Si quieren adquirir los primeros discos Acá mi compadre que está acá El siguiente carrera Quiero adquirir el primero El Progresente Verde ¿Cómo diría la gente si quiera que sea adquirir el primero Bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Atrás del correo Y es un poco difícil de llevar abajo también Sí, en realidad voy a dar una página web donde pueden entrar y se pueden entrar La página es www.1001records 1001 con números 1001records.com Ok, ahí van a poder adquirir los dos primeros porque el tercero y el cuarto lo adquieren hoy Ajá Ya saben, en la barra de Chasca Ok, estamos llegando entonces a la parte final a ver si hacemos la invitación la invitación a la gente para lo que será esta noche un show acompañado por Javier Solal Bueno, están todos invitados Espero que esta noche haya una excelente vibra estemos todos contentos Salud, aquí está un monstruo Creo que espera Ah, por cierto parece que vas a poner un toque música por ahí, ¿no? Sí, claro, después de tocar voy a poner una sección detraída de música para estar toneando y pasando al monstruo todo porque es una invitación A las chicas, por favor sobre todo a las chicas lindas que hay acá en Trujillo son muy simpáticas muy, muy simpáticas por favor no dejen de ir vayan que la vamos a atender con mucho cariño y vamos a hacer todo lo posible para que la pasen súper bien Ustedes saben que en términos 4 las relaciones públicas las hace León así que todo lo que tiene que ver primero el filtro es León entonces él hace la luz un poco ya recién pasan a José Exacto, exacto así es el trato por si acaso así que no se va a ganar así que León ya lo vas a ver la van a ver por ahí en Chanca ya fácil aparte, si es que la gente compra el disco lo puedes autocompear por supuesto claro y eso está conversado claro que parte con el precio hola les pedía de de rezo que está ahí trabajando trabajando muchas gracias por por todo y los esperamos esperamos que ustedes estén nuevamente en Trujillo no va a ser la primera vez lo dijimos cuando vinieron hace más de un año este y lo bueno es que se están estrasando mucho los lazos somos amigos ya y creemos que Trujillo se mereciera vernos otra vez como decían como lo han dicho varias gente un poco más maduros y con una propuesta mucho más más cuajada más madura el término 4 hoy en Chanca muchas gracias amigos nos esperamos de todas maneras hoy de las 10 con 30 en Colón 243 volvemos con lo último del programa ¿no?